¿Quién pensará quien viera paz hermosa? ¿Quién pensará quien viera paz hermosa? Que hay de jugar de guerra en el soneto que pide para vos ciertos discritos, de estos que saben solamente cosas. Estar segura, paz de guerra ansiosa, que ya no sé escribir por mamotreto, solo de vos diré que en su concreto sois la paz de muchas guerras victoriosas. No tanta paz en carecer, retiro, que os sigue muy lentísimo, curiosa y loca, y guerra, os volverán con perseguidos. La bella retirada a vos os toca, que temo que vengáis a desuniciros, sí, siendo paz, andáis de boca en boca. ¡Qué bonito!